Matías, es decir, para el consumidor final, para el consumidor individual o para las pequeñas y medianas empresas, todos estos elementos de los que hablaba Ramón, que son muy interesantes, pero que realmente, digamos, un poco nos desbordan, porque es una información que no somos especialistas para gestionar, nos parecen que, en definitiva, es una justificación del Gobierno para no tomar determinadas soluciones que debían de haber tomado hace tiempo. Si no me equivoco, esta regulación del mercado viene de los años 90, o sea, que es que han tenido tiempo este Gobierno y los anteriores, que se haya producido la situación en la que estamos padeciendo, que, en definitiva, nos hace lo que el presidente dice, que va a intentar ayudar a los consumidores vulnerables, los consumidores vulnerables somos todos, o sea, que es decir, las cifras que estamos pagando cada uno a su nivel de luz nos hace a todos consumidores vulnerables, entonces tienen que tomar una decisión. Un Gobierno, un Gobierno que ya riza el esperpente absoluto, un Gobierno que, por una parte, está diciendo que se está comprometiendo a algo que va a ser difícilmente conseguible, como que la factura del 21 sea exactamente o parecida o menor que la del 18, y ese mismo Gobierno, parte de su Gobierno, quiere sacar a la gente a la calle para protestar por una política que ha consolidado ellos, o sea, mejor dicho, una acción que no dan soluciones ellos. Es una situación muy grave, es decir, nosotros lo estamos viendo en el recibo de la luz a final de mes, pero las pequeñas y medianas empresas lo están recibiendo con situaciones, en un momento que la situación económica es muy complicada, muy inestable, muy incierta, y están o se están comiendo y bajando los beneficios o están repercutiendo en el cliente con lo que conlleva de bajada de consumo. Yo creo que este Gobierno, por muy palabras altisonantes que diga Sánchez en su escaparate de...